Rosita, bienvenido a Bolsa de Colombia, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta ya, pues ya a nada de subir a la báscula, a vencer al rival más difícil, ¿no? Como dicen, y pues sin problema alguno lo vamos a ver. Pero en Montería, con el calor que hay, ¿es fácil de bajar esas libras que te hacen falta o que te hacían falta para bajar? Bueno, de hecho, sí, bastante fácil, este, por el clima que está aquí, de hecho andaba un poquito bajo de peso, y pues ya te digo, ya, ya lista. ¿La gente cómo está tendiendo? La gente muy bien, desde el momento de que llegamos nos han tratado bastante bien, toda la gente muy amable y pues muy contenta, me voy con eso. Hace 5 o 10 minutos hablé con tu hermano, tu entrenador, que te guía en la esquina, y fue muy contundente. Tú vienes a noquear a Liliana Palmera, ¿qué de cierto es? Sí, así es, ya que venimos, este, contra todo, venimos a la casa de ella, entonces yo creo que solamente el knockout me va a llevar a la victoria y vamos a salir a buscar el knockout y primeramente Dios se va a dar. ¿En qué round lo tienes? ¿Te cuesta la almohada en este hotel y dice, bueno, en el primero, en el cuarto, en el quinto? Desde el primero nosotros vamos a salir con todo, no va a haber round de estudio, entonces ya, ya te digo, vamos a salir a buscarlo y el knockout tiene que llegar, no sé en qué round, pero tiene que llegar. ¿Qué va a hacer la rusita para noquearla? Pues a salir con todo, a pelear como siempre, ¿no? Como toda mexicana, con todo el corazón y sobre todo que tengo una preparación que me respalda y es por ello que me siento muy segura de ganar esta pelea. ¿Qué le quiere decir a toda la gente de boxeocolombia.com? A toda la gente de boxeocolombia.com, para que vayan y nos apoyen este, ya mañana, al Coliseo Japilora, ya que va a ser un gran combate México contra Colombia. Muchas gracias. Gracias.